Bueno, antes que nada agradecer por el espacio. Sí, como bien decían, va a haber una actividad hoy a las 18.30 horas. Es en el bar Los Angelitos, en el patio del mismo. Es una charla abierta para toda la comunidad, para todos los vecinos de Varadero, donde se van a brindar herramientas para tratar todo lo que tiene que ver con la ley de alquileres, con cómo entra en vigencia con el tema del DNU y demás. En la misma van a participar dos oradores. Uno es Federico Kudlejian, del área de alquileres de la Subsecretaría de Hábitat de la provincia, más bien del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Y por otro lado también tenemos a Tamara Lescano, que pertenece a la agrupación Inquilinos Agrupados. Tiene que ver con el área jurídica de la agrupación. Así que esa es la actividad que se va a lanzar en el día de hoy. La misma parte como disparadora de lo que es el Instituto Ciudad Varadero. ¿Cómo surge esta actividad como disparadora? Porque es la primera actividad que realizan desde el Instituto Ciudad. El Instituto Ciudad, como decíamos en la última de las notas, es un espacio político que nace incluso antes de la pandemia, con el deseo del Intendente de formar un espacio donde se convoca a vecinos y vecinas a hablar de las problemáticas y de las cuestiones que atraviesan a la sociedad. En función de eso, poder brindar posibles herramientas y soluciones a estas cuestiones. Luego, con todo el tema del contexto político y demás, ese proyecto se postergó hasta estos días que, como decía, si es un espacio para hablar de problemáticas de la sociedad, la ley de alquileres y todo el tema que ronda a los alquileres es una gran problemática hoy en día. Por lo tanto, el Instituto Ciudad se construyó en estos últimos días y nace y se va a lanzar a través de esta actividad que, como decíamos, es la ley de alquileres o, en realidad, ley de, entre comillas, ¿no? Alquileres porque hoy, a través del DNU y la ley Omnibus, no hay un marco regulatorio legal que trate esta problemática. Por lo tanto, está medio como toda la ley de la selva y el deseo del Instituto Ciudad es poder llegar ahí con el vecino y la vecina a brindarle herramientas, al menos ahora, desde el punto de vista legal, para poder hacer frente a estas cuestiones. Aquellas personas que se quieran unir esta tarde o hacerles alguna consulta, ¿los pueden encontrar en algún lugar físico, los encuentran en redes? ¿Cómo funciona? Bueno, para todos aquellos que se quieran sumar, nos pueden seguir en las redes del Instituto, que es Instituto Ciudad Baradero en Instagram. Bueno, desde allí se van a ir invitando, convocando a distintas actividades y demás cosas que vayan surgiendo desde el espacio. Lo de hoy, por ejemplo, que es una charla libre y gratuita para toda la comunidad, todos los vecinos. De nuevo, queremos hacer énfasis en quienes están alquilando, quienes están en situación de inquilinos hoy por hoy. ¿Por qué no también en quienes tienen que renovar, quienes están en proceso de renovación de sus contratos de alquileres? Pero bueno, ponemos sí a disposición las redes para subir todo el material y contenido de convocatoria desde el espacio. Más allá que va a ser una charla que tenga dos disertantes, ¿los vecinos que asistan van a poder hacer preguntas, las cuales van a ser respondidas ahí en el mismo momento? Esa es la idea, que haya un ping-pong de preguntas y respuestas entre quienes estén Tamara y Federico, y los vecinos y vecinas que asistan. Porque nos contaban ellos, que obviamente lo van a terminar de explayar en la charla, que a partir del 29 de diciembre para atrás y para adelante, es decir, hay un antes y un después de esa fecha que es la entrada en vigencia del DNU. Aquellos contratos que se hayan firmado antes del 29 de diciembre tienen una vigencia de tres años, pero que no es automática esa entrada en vigencia, sino más bien que hay que hacerlo valer por diferentes documentos legales, que por supuesto nos van a contar allí. Y luego del 29 de diciembre, que es la entrada en vigencia de este DNU, que saca todo marco regulatorio, entra la dificultad para poder cumplir con nuevos contratos. Otra cosa que me gustaría remarcar para todos los vecinos y las vecinas que asistan y que estén en situación de alquiler, y es que tal vez por el momento no haya problemáticas con el dueño, es decir, que no les haya aumentado, que no haya problemas, que no haya discusión, que no haya sucedido nada hasta ahora y que las aguas estén tranquilas. Pero esto no quiere decir que más adelante no suceda algo. Cuando vengan los primeros aumentos, cuando uno no pueda pagar, cuando tal vez se piense en desalojar el inmueble, todo esto amerita que los vecinos y las vecinas vengan a esta charla, se puedan informar para poder hacer frente, a través de instrumentos legales, a esta situación o situaciones futuras que puedan llegar a pasar. Por eso es que esta charla intenta hacer foco en lo que sucede ahora, que seguramente hay casos donde sí haya problemas, y a futuro. Teniendo en cuenta todo esto y todo lo que estuvimos charlando con Santi, es que los invitamos de parte del Instituto Ciudad, a hoy a las 18.30 horas, en el Bar de Los Angelitos, a ser parte de esta charla.